Lloro por dentro, una perrilla, una perrilla, llevo mi regalo. Y el vente me da alegría y el vente me da pena, porque como no te tengo. Porque como no te tengo, vivo conmigo. Y el vente me da alegría y el vente me da pena, porque como no te tengo, vivo conmigo. Y el vente me da pena, porque como no te tengo, vivo conmigo. Y el vente me da pena, porque como no te tengo, vivo conmigo. Y el vente me da pena, porque como no te tengo. Y el vente me da pena, porque como no te tengo, vivo conmigo.